Saludos futuros subordinados y sean todos bienvenidos a otro nuevo video de villanos Aquí nuevamente con nuevos videos de villanos Y pues sí, ya sé que me he tardado Un poquito en seguirle con esta serie Del Instagram de penumbra y todo eso De que carajo pasó con Sunblast, pero la verdad es de que De repente se me ocurre un video, luego otro Otro, 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 y voy dejando Este video, es un poquito más atrás O luego se me olvide, es un que de Pero bueno, hay una pequeña disculpa Pero igualmente, aquí le vamos a seguir Con esta, pues decirlo así, serie de villanos Que la verdad es que les ha estado encantando Muchísimo, y a mí también me encanta Muchísimo hacerlo, y pues bueno Como ya dije, vamos a seguirle con la continuidad Con la continuación de Que es lo que pasó con Sunblast Acerca de todo esto De que le encontró penumbra y así, de hecho hasta ya Nos quedamos, por si igualmente quieren ver ese video De mi reacción y todo eso de lo que pasó Con Sunblast y con la penumbra lo encontré aquí Aquí habrá una etiqueta con todos los videos de villanos Y así, y a mi cual que le puche en play Tengo muchísimos videos de villanos de hecho Pero bueno, aquí vamos a darle ya continuidad Y de hecho si ya nos acuerdan Todo lo que le pasó a Sunblast y así Pues bueno, aquí va a haber como una pequeña recopita Reco... recapitulación De todo lo que pasó Con todo el estilo del youtuber Felderlobo Así que pues bueno, puche en el play Todo comienza con la sabrosísima penumbra Queriendo cubrir el sol en la Trino City Pero en ese momento Llega el mamadote Sunblast Que dice No, ni vergas vas a tapar el sol Que ya me alimento de ahí Penumbra le dice Estúpido, es para no morir yo Ni las personas que tienen esa extraña enfermedad Llamada Penumbra A sombras le vale 3 hectáreas de pepino La derrota Y todo se va a la yonga Debido a eso Penumbra contrata los contratos Del amo Todo poderesísimo Chulo señor El Blaha El Blaha Manda a su equipo A luchar contra este wey Esos luchan Peleo que peleo Pierdo que pierdo El equipo Blaha Fue vencido otra vez Pero dice No, ni vergas el Dr. Flug No se dejará vencer Por este bronceado guapo estúpido Así que Le tienen una trampa Lo hacen enano Y perdió Eh Todos gritamos Si, viva el mal Abajo diosito Ajá Héroe idiota Y antes de que se terminara Toda esta historia Mocos Que la demencia se come a sombras Y lo decide intercambiar por un estúpido foco Y como la penumbra está bien pinche ciega No distingue que es un foco Y se lo lleva a su casa Y fin Pero esta historia no termina ahí Porque gracias a su Instagram Penumbra intentó hacer su máquina para curarse No sirvió Porque se dio cuenta de que era solamente un foco Y ya después de algún tiempo Un hotball tocó su puerta Nos muestra que el Sun Blast sigue vivo No sabemos cómo Ni queremos saber Cómo o de dónde salió Si se supone que la loca esa se lo había comido Pero bueno La magia de Hollywood Y bueno Ya que todos se pusieron ya al corriente Y a lo mejor me mentan copyright Por la canción de Mario Bros Bueno Pues vamos ya con las publicaciones Okidoki Entonces ya estamos aquí ya con las publicaciones Y empezamos con la digamos Siguiente publicación Después de la última que les enseñé en mi canal Y es nada más Esta es de que ya penumbra Ya está ya siendo la cura Por decirlo así Aquí atando a Sun Blast y todo eso Aquí se ve el Sun Blast Que está emputadísimo el wey Y pues aquí podemos ver ya toda la máquina de sí Y aquí en la descripción Nos está diciendo Ok Así que me mordió por alguna razón Pero al menos confirmé Que él es de hecho Sun Blast O sea Yo en mi video anterior Estaba diciendo que a lo mejor Era como un clon O simplemente No sé Un robot que haría explosión Y al final moriría penumbra Pero no A partir de este Si es el verdadero Sun Blast Como apareció Como dije en mi video Pues la verdad es que No sabemos Pero pues bueno Y luego dice Esto significa que me puedo Que puedo empezar a trabajar En la cura Finalmente Y de hecho Esto lo subí hace como Ocho semanas Por ahí Y todos estábamos pensando Wow Ya por fin Ya podrá ser la cura Pero podría ser muy fácil La verdad es de que No va a ser así de fácil Porque bueno La siguiente publicación Pasó nada más Y nada menos Que esto Y es de que Sun Blast Sun Blast Se escapó Ya por fin lo tenía ahí Y lo dejó ir Bueno no lo dejó ir Pero pues Aquí en la publicación Nos dice Ok Soy muy tonta Parece que sigue siendo Muy fuerte Parece Aunque sigue Aunque sigue estando Nano Es muy fuerte Eso ya lo sabíamos Más fuerte De lo que yo pensaba Y ahora se ha ido de nuevo Estaba tan cerca Y si de hecho Cuando vi esta publicación De hecho lo subí una semana después Y todos pusieron F en el chat También aquí pongan F en el chat Por penumbra Es de que Pues si O sea Es de que Ya todo No iba a ser todo tan fácil Pero pues bueno Ya que Ya se le escapó Y todo eso Porque como ya Esto fue hace siete semanas Las sorpresas Todavía siguen por venir Y en la siguiente publicación Es bueno Una publicación No tan relevante Con esta historia Simplemente dice La ayuda nunca está demasiado lejos Y aquí vamos de una playera Que dice Que no al bullying El bullying no es de risa Algo así Y pues nada Nada interesante Ya en las siguientes Ahora sí Es donde nos quedamos Con cara de What the fuck Y es de que Sombras regresó nuevamente Y aquí en la descripción Nos dice Bueno Mira quien apareció aquí Parece que está tratando De robarle la comida A Curie 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 No sé si se dice Algo así Que bueno Es el ratón De penumbra Y si O sea El hijo de puta Se está robando toda su comida Hijo de puta Aquí pone De hecho De hecho Una cara Enojada Le traeré Algo de comida Y veré Si puedo Volver al trabajo No te lo pierdas O algo así Más o menos Y pues eso Simplemente Después de que Regresó Sombras Y todo Nos habíamos quedado Con cara de Que pedo Por qué Regresó Hay algún motivo Habrá cambiado De opción O de opinión Algo así Que ahora sí Prefiera Ayudar penumbra Y pues aquí es donde Todo el mundo empezó A teorizar De que no Simplemente No lo hizo Por ayudar A penumbra Sino simplemente Porque No tenía donde ir O sea con ese tamaño Si los héroes Poder decirlo así Héroes son como él Así de burlones Y así Probablemente se iban a burlar de él Y pues él no iba a querer eso Y es por eso de que pues Perfirió regresar Y pues a lo mejor Encontrar una cura Pues para que se Haga más grande Quién sabe Pues bueno En la siguiente Es ya de que Por fin Aquí volvemos Nuevamente A que penumbra Está buscando nuevamente La cura Y en la descripción Nos dice Por fin Estoy muy emocionada Por el experimento 003 No puedo esperar A publicar Los resultados Y aquí podemos ver Que está nuevamente La máquina Pero la máquina De hecho No está tan bien Que digamos Porque aquí tiene cinta Y toda la cosa Es que al parecer Simplemente lo volvió A unir Como quedara Y a ver que pasaba Aquí parece que Somblas Está con que Cooperando un poquito Aquí vemos De que sí O sea simplemente Desde que la máquina Lo causa mucho dolor Aquí están Sus pulsaciones Como se dice Estas cosas Y son pulsaciones Del corazón Que van demasiado rápido Y pues sí Es que esto se ve La verdad es que Se ve genial Pero igualmente No iba a ser Todo un campo de rosas Porque cosas peores Si iban a venir Y es esta publicación Que después sigue Que aquí podemos ver Las sombras Que está igualmente Encadenado Y que está Emputadísimo Que parece que está Muy débil Y en la descripción Nos dice El experimento No salió según lo planeado Pues sí O sea la máquina Estaba ya medio jodida Y dice Los actualizaré A todos Tan pronto Como pueda Y pues sí Aquí al parecer Sombras sí se enojó Porque no funcionó Supongo No era lo que esperaba Y le causó mucho dolor Y aquí también tenemos Con que Un cartel Que dice Algo así Con que El sol le da Energía Y pues este Va a ser el único Que falte Para que se vuelva A recargar Otra vez Y bueno La siguiente publicación Es esta Que vemos a sombras Igualmente encadenado A una planta Junto con el ratón De penumbra Que se llama Curi Según yo Y pues sí En sombras Está enojadísimo Y así Y aquí nos dice Se está recuperando Gracias al sol O sea Es como Superman Se hace más fuerte O igual Pues con el sol ¿Verdad? Y después nos dice Pero todavía Está en muy mal estado No puedo evitar Sentirme culpable Porque Lo estoy obligando A hacer esto ¿Qué haría mamá? No te lo pierdas O sea La verdad es que Pues sí Lo estaba utilizando Como un Experimento Como una rata De laboratorios Simplemente Para crear ya Su cura Pero pues Bueno Al parecer No le resultó Muy bien Que digamos En la siguiente publicación Es en donde ya se ponen Las cosas cada vez Más interesantes Porque de hecho Aquí podemos ver De que sombras Está como que En una parte De la casa de penumbra Bueno Les voy a leer esto Y dice Sombras Intentó escapar De nuevo Y lo encontré Aquí Así Parece que realmente No tiene idea De todo lo que estaba pasando En Atreno En Atreno City Donde estaba Anan O tal vez No le importaba Hasta ahora No te lo pierdas Y pues sí Aquí al parecer Está en una parte De la oficina De penumbra Donde puede ver Varios periódicos Puede ver Esta penumbra Con su padre Que sí ha publicado Fotos así O penumbra Con una niña También con ese tipo De enfermedad Y aquí al parecer Está leyendo Todo esto De acerca De toda la enfermedad De cómo ha estado Afectando Esta enfermedad A todas las personas De Atreno Que sí Es una enfermedad De penumbra O numbra Mejor dicho Y aquí es donde Sombras ya se está Ya dando cuenta De qué pedo Qué pedo Qué pedo Aquí de hecho Sí ha habido Dos teorías Una es de que La verdad es de que Sombras no se daba Absolutamente nada De cuenta De qué es lo que pasaba Con todas las personas Que estaban afectadas Con la infección De numbra O simplemente Dos Que bueno De hecho Ya que son otras A la primera Es que era imposible Que no se diera cuenta Ya que había Muchos manifestantes Y así Y pues la segunda Es de que simplemente Sí se daba cuenta Y todo Pero al final No sé No le importaba Por alguna razón Por alguna razón También se dice Que es un héroe Pero bueno A mí no se me hace Tan heroico Que no le importe eso Pero pues bueno Aquí está bien En la siguiente Es donde ya Creo que ya estamos Ya en lo último Es de que Aquí ya vemos Ya sombras Así con que ya Pensativo Arriba De Curry Algo así Y de hecho Que ya no se había Encadenado Porque al parecer Ya no intentaría Escapar Y pues bueno Aquí en la descripción Nos dice Siento como si Estuviera haciendo fotos De él así Pero O sea Como si tuviera Una sesión Como Tómame así Pensativo Una foto Ya está Perfecto No Si no simplemente dice Tal vez está empezando A darse cuenta De que no era todo Sobre sí mismo De que no todo estaba Dando vueltas Sobre sí mismo De que él era el mejor Y así Como aquí nos dieron Entender Todavía No ha dicho Ninguna palabra Así que No puedo De decirlo O sea que Desde que vio Todo eso A lo mejor Ya está ya pensando En todo lo que Ha hecho Y todo lo que ha hecho Mal De que no solo se trata De en sí Como dicen De en sí mismo Sino también es de que Es hora de empezar A ser un fucking héroe Y a salvar A todas esas personas O a intentar salvar A las personas Que sufren esa enfermedad Y creo que Según yo Ya es hasta ahí Hasta ahí ya llega Hasta el momento Hasta el día Que estoy grabando esto Llega ya Su última publicación Y pues la verdad Es que esto Se está poniendo Cada vez más interesante Porque o sea Desde el principio Desde que vimos De que Sombras regresó Todo nos explotó A la cabeza Y pues bueno Ya como Ya fue ya Ya empezando Todo esto Es de que Siempre sí se hace Lo de la cura Pero al final no Porque pasa una De esas cosas De otras cosas así Luego vimos que Sombras se escapa Y todos nos quedamos Con que Ah penumbra La cagaste Pero no Es que o sea Regresó otra vez Y todos nos quedamos O sea Que carajo está pasando O sea Sombras es muy Sombras es muy bipolar Pero aquí es donde Ya vemos De que está Ya recapacitando Ahora vemos Ahora hay que esperar Si en verdad Recapacita O le sigue valiendo madres Aunque parece Que con esa cara Es de que No es de que Le vaya a valer más La verdad A lo mejor Ahora sí vaya A ayudar a penumbra Quizá Ahora sí A ayudar A construir La máquina Y a Por fin Hacer ya la cura Perfectamente Aunque yo digo Que para La verdad Hay que ser sinceros Para la cura Es de que yo digo Que todavía falta Mucho tiempo Para que hagan la cura Porque no creo Que esto ya sería Casi ya al final O imagínense Que si hacen ya la cura Que es lo que pasará Después con las publicaciones De penumbra Es de que la verdad Es una Es una incógnita Es una incógnita Que la verdad Todos Tenemos en la cabeza Bueno A mí Me pregunto mucho eso Después de que hagan la cura Que es lo que va a pasar Pero sí Chicos Díganme Que es lo que piensan Acerca de todo esto De que es lo que pasará Con sombras y penumbra De que cuando va a haber El segundo episodio De villanos Muchas preguntas Tan poco tiempo Sobre todo en estos días Pero bueno Ustedes que opinan Con lo que digo Acerca de todo esto Esto ya de hecho Ya es la última publicación De penumbra Hasta el momento Que estoy grabando este video Y de hecho Quería hacerles una pregunta Les gustaría que Dijera o que hablara O que informara O puede decirlo así Cualquiera de esas Cada vez que penumbra Suba una Una foto O sea de que hiciera un video Y así Hablando de todo esto Y haciendo teorías Y así Porque o sea Igualmente publico Todo lo que ella publica En mi página de Facebook Por si igualmente No me sigues Es Chimichangasedi Con mi Instagram Y en mi Instagram Aprovechando Es Es eddie Yonbajo Parker1 Y pues en TikTok Ya sé Tengo TikTok Es Chimichangasedi Todo junto Y les gustaría Les gustaría que hiciera Este clase de videos Así Aunque tardaran Cuatro minutos Pero igualmente Hacerlo Yo digo que estaría Interesante La verdad es que Si me gustaría muchísimo Y serían pues Más videos De villanos Y pues no sé Ustedes que opinan Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Igualmente dejen sus Me gustas Y así Su super dupe Mega fucking Like Y pues igual Si quieren que los salude En mi próximo video No olviden Su comentario Ustedes pueden meterse En mi último video Y comentar Lo que ustedes quieren Y así sabré Que quieren Un saludo En mi próximo video En este video Voy a saludar A los que comentaron Mi video anterior Por si aún no lo han visto Es de Mi colección De Burgen King De superhéroes Y así Ya sé que ahorita No les voy a mencionar Superhéroes Porque es un video De villanos Pero pues bueno Estamos hablando de sombras Así que pues Así pues Igualmente le vayan a dar Mucho mucho amor Igualmente a todos Mis videos de villanos Y pues bueno Voy a saludar A los que comentaron Mi video anterior Y estos son Un saludo A este tipo Que no tiene nombre A Apache XD A Hatsu Chan Senpai A Alejandra Muñoz Y a Soul Nisys La verdad es que Muchísimas gracias Por comentar Todos mis videos Que la verdad Me ayudan a seguir Super mega motivado Y pues bueno Ahora sí Así nada más que decir Bueno antes Es de que Igualmente como ya dije Desde que tengo TikTok Y la verdad es que Hago varios TikToks De villanos Y la verdad es que Me quedan mamalones No por algo Tengo un chingo De visitas también Y pues bueno Aquí les voy a dejar Un pequeño trozo Para que vean Cómo son Este tipo de videos ¿Qué hago? Mi segundo nombre es No Y el tercero Es rendirse Oye guapo ¿Te gustó? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Y ahora déjame en paz ¿Verdad que sí son bien mamalones? Y pues bueno Igual si tienen TikTok Pues no olviden de seguirme Y así Lo estamos rompiendo con todo Y pues aquí también Yo tú Y todo eso Y pues la verdad es que Se los agradecería muchísimo Y pues bueno Ahorita Después de terminar este video Voy a hacer un TikTok De villanos Así que pues Hablando de villanos Pues de Blaha también Y todo eso ¿Verdad? Pero bueno Así es y así Nada más que decir Nos vemos En el próximo video Chimichanga Chicos No se pasen En lo que estaba ahorita Editando el video Vi de que Penumbra Subió otra nueva publicación Aquí Y pues bueno Se las voy a leer De una vez Ya que estamos aquí Editando el video todavía Y bueno Aquí podemos ver A Penumbra Sacanarse una selfie Con su café De siempre Y asomblas Entrenando What the fuck Y aquí de hecho Nos dicen No necesitas sentir Presión Para ser productivo Durante esos tiempos Pero si tienes El privilegio De quedarte en casa Y practicar Social Algo de distancia social Trata de hacerlo Una Usa ese tiempo Para aprender Una nueva habilidad Leer un libro Trabajar En un arte O simplemente Tomarte Un tiempo Para ti mismo Tal vez Hacer ejercicio Como curry Y sombras Aquí Recuerda que Esto pasará O sea Wow Ahorita De hecho Nos dicen Penumbra Que todo esto Pasará Está haciendo Referencia Obviamente Toda la pandemia Y así Del coronavirus Y así Y es de que Neta Se pasó Yo estaba editando Bien feliz De repente apareció Esto Y es de que Aguanta Pero bueno Es que estoy Muy feliz Por editarlo Todo a tiempo Y así Así que pues bueno Ustedes que opinan Acerca de esta última Publicación A mí se me dice Mamadote Bien genial Y pues bueno Como dice Penumbra No salgan De sus Casas Animo a todos Tarde o temprano Vamos a tener que salir Ya de estas enfermedades Y de esta cuarentena Van a ver Así que pues bueno Muchos animos para todos Siempre con los caritos Bien sonrientes Y pues nada Todos felices